Yo me la acerqué y si no la miré, ofrecí un trago y al oído de... Saludos, mi gente, este es J. Álvarez, el Duño del Sistema, dándole saber que el 26 de octubre estamos en Calgary, Canadá. Ya te hice la convivente de Que Viva Entertainment, VIP Latin Productions. J. Álvarez, el Duño del Sistema, el camino a la cima, el camino a la cima, el camino a la cima. Que Viva Entertainment y VIP Latin Productions presentan el concierto del año. Por primera vez en Calgary, directamente desde Puerto Rico, Superstar, J. Álvarez. No te lo pierdas, este 26 de octubre, en el Bowness Community Hall. Tickets 65 dólares, disponibles en las tiendas Unimarket, la Tiendona Market y el Restaurante Pío. O online en la página eventoscalgary.com, infoline 403-669-7050. Te haré mi nube y veré el sol saliendo.